Después de tanto aprendí que eres así, no voy a cambiarte Eres estrella fugaz, desapareces cuando quiero amarte No me acostumbré al filo de tu ausencia En mi corazón, aún tus sueños quedan Fío buscando tu calor, fruto del verdadero amor Que quema el alma Ando rodando por ahí, lugares donde yo te vi Llegó la calma Sigo buscando tu calor, fruto del verdadero amor Que quema el alma Ando rodando por ahí, lugares donde yo te vi Llegó la calma Te extraño tanto que no me alcanzan los días Para entender cada una de mis melodías Que son tan tristes desde que no estás conmigo Y tan oscuras desde que no eres mi abrigo ¿Por qué te fuiste? Siempre quise una respuesta La duda es algo que me mata y me molesta Quisiera verte y hacer lo necesario para tenerte enfrente y decirte que Sigo buscando tu calor, fruto del verdadero amor Que quema el alma Ando rodando por ahí, lugares donde yo te vi Llegó la calma Sigo buscando tu calor, fruto del verdadero amor Que quema el alma Que quema el alma Ando rodando por ahí, lugares donde yo te vi Llegó la calma Tantas noches lloré Me pregunté Me pregunté ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Cuéntanos Guardo la calma Guardo la ilusión De verte y que vuelvas Sigo buscando tu calor, fruto del verdadero amor Que quema el alma Ando rodando por ahí, lugares donde yo te di Pierdo la calma Sigo buscando tu calor, fruto del verdadero amor Que quema el alma Ando rodando por ahí, lugares donde yo te di Pierdo la calma